El cantante Máximo Franco presenta a los amigos de Cuadratín Chiapas su segundo corte titulado Todo Fue Por Ti. Ahora sí, amas en serio, no me interesas. Ya dejé de ser el tonto que antes fui. Tus promesas y toda tu hipocresía ya no lograrán nada bueno para ti. Y todo, 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 todo fue por ti perdido en el silencio por tu amor viví. Qué triste darse cuenta de la realidad, no quiero ya saber de ti. Y todo, 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 todo fue un error, Dios no debí quererte pero así pasó. Qué triste darse cuenta de tu falsedad, no quiero ya saber de ti. Máximo Franco viejo. Máximo Franco viejo. Máximo Franco viejo. Perdido en el silencio por tu amor viví Que triste darse cuenta de la realidad No quiero ya saber de ti Todo, 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 todo fue un error Yo no debí quererte pero así pasó Que triste darse cuenta de tu falsedad No quiero ya saber de ti No quiero ya saber de ti